Bueno, las carreras tecnologías son muy buscadas por, obviamente, por las mujeres. Cada vez están más metidas en estos estudios. En Yucatán, Nayeli Sel estudia entornos virtuales y digitales y le apasiona crear videojuegos. La Universidad Tecnológica Metropolitana ofrece becas a las mujeres para romper la brecha de género, incentivarlas a cursar carreras de información, mantenimientos industriales, aeronáutica, ciberseguridad, entre otras. A lo mejor se piensa que ingeniería es para hombres difícil, pero no, o sea, cualquiera puede estudiarlo. Y más sobre todo TICS, que ahora vino la pandemia y todos más nos estamos a enfocar en eso. Creo que si conocen todas las carreras que hay de TICS les va a gustar y se me dan ahora.